Bueno, yo creo que en línea en general hubo momentos buenos, hubo momentos malos, competimos, pero está claro que no tenemos la profundidad de otros años, no tenemos el potencial de otros años y hasta aquí llegamos, esta es nuestra realidad a día de hoy. Creo que dejamos mucho, tenemos jugadores que han dejado muchos años acá, que han dejado cosas interesantes, trabajo, sacrificio, creo que eso es importante y los chicos lo han palpado y lo han vivido, van a seguir disfrutando la selección por muchos años. Me cuesta mucho analizar el partido ahora mismo, no soy tonto, sé que tuvimos un mal partido de equipo, sé que tuvimos un mal partido en particular individualmente y perdimos. Y hasta ahí llega mi análisis, saludo a Brasil, los felicito porque fueron justos ganadores y se merecieron ganar ahora mismo, además no puedo, me cuesta más. Bueno, seguramente, seguramente yo siempre digo lo mismo, cuando nos retiremos vamos a ver todos los logros que hicimos, porque esto de terminar un torneo y empezar otro no te deja disfrutar, no logras cosas y ahora no te va a dejar sacarte la mala energía que te deja esto. Pero bueno, cuando termine nuestra carrera lo disfrutaremos y esperemos que los chicos sigan y que podamos disfrutar de los chicos por muchos años en la selección y que la selección siga estando en Mundiales, en Juegos Olímpicos, que es lo que merece la selección argentina.